Bien, dicho esto, segundo tema. Y el segundo tema es todo el asunto del papel de la mujer en las Fuerzas Armadas. Tema que, bueno, a mi entender no es polémico, para algunas personas puede serlo. Y quería dar un poco mi opinión y también preguntaros, y más que a vosotros, a vosotras en este caso, ¿por qué? Bueno, mi punto de vista con respecto al papel de la mujer, ¿no? Esencialmente, yo creo en la igualdad de derechos y deberes. Por tanto, a partir de ahí, establecimiento de criterios objetivos para el acceso a cualquier puesto de cargo público y punto. Entonces, no creo que sea necesario establecer políticas que incentiven especialmente que uno u otro grupo acceda en mayor número a las Fuerzas Armadas. Sí que entiendo que la sociedad, en los temas de defensa, hay menos mujeres por un asunto cultural, en buena medida. Sí que entiendo, no obstante, que así como socialmente una mujer puede encontrarse igual algo más de oposición que un hombre para entrar al ejército, por ejemplo. Tampoco diría mucha más, pero igual, estadísticamente sí que es cierto que igual hay más mujeres a las que su familia le dice, joder, esto de que entres al ejército, tampoco, sin prohibirlo ni nada. Pero bueno, no obstante, también creo que esa mujer tendría libertad para entrar y también institucionalmente se la va a apoyar. Es decir, yo, por ejemplo, yo en su momento hice las pruebas de acceso a tropa y marinería y bueno, pues recuerdo que no solo, obviamente, las pruebas físicas para las mujeres pues estaban adaptadas, eran más fáciles, sino que algunas pues no pasaban la marca y aún así se lo dejaban pasar, efectivamente, cuando nosotros obviamente no nos daban ese derecho, básicamente. Dicho esto, no creo que, vamos, el grueso de los ejércitos europeos estamos en torno al 12% en el papel de efectivos femeninos. Es interesante porque habitualmente yo sospecho que en las unidades más operativas, más físicas, hay muchísimas menos mujeres. Y recuerdo en las maniobras, en los ejercicios Martial Summit, este año precisamente, que un coronel estaba ahí dando un briefing y nos explicó que, bueno, dio una cifra que además yo tenía al lado una persona del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra que pensó lo mismo que yo, ¿no? No es el dato más habilidoso desde el punto de vista de la comunicación. Sobre todo, tened en cuenta que Fuerzas Armadas, para lavar un poco su imagen y tal, siempre procura sacar mujeres. Esto es así. Entonces, él dijo, bueno, en estas maniobras participan fuerzas especiales, ¿no? El mando de fuerzas especiales, de operaciones especiales, perdón, a las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra, helicópteros, ¿no? Infantería ligera. Dice, y bueno, no me acuerdo la cifra, pero igual como, y en total participan unos 1.400 efectivos, de los cuales 16 o 26 eran mujeres. O sea, una cifra bajísima, ¿no? Claro, y ahí te das cuenta, y yo es lo que vengo observando, que en las unidades más físicas hay muy pocas mujeres, muchas menos en proporción, ¿vale? Que en el resto de las Fuerzas Armadas. De hecho, donde encuentras normalmente, yo creo, más mujeres en proporción probablemente es en puestos administrativos y no sé si sanitarios. En el Ejército Alemán, si no recuerdo mal, en el Ejército Alemán, un 37% del personal femenino, y en el Ejército Alemán tienen el mismo porcentaje que en España, un 12% de mujeres, el 37% del personal femenino está en el cuerpo sanitario, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estos simplemente son datos, no son ni buenos ni malos, simplemente están ahí. Yo sí que creo en la igualdad de derechos y obligaciones, por tanto, que se establezcan criterios objetivos. Entonces, nunca he entendido por qué hay dos tipos de pruebas físicas, ¿no? Es decir, a mí entender la prueba física, como en toda oposición, lo que busca es demostrar unas aptitudes, unas actitudes, no unas aptitudes, de la persona que quiera acceder a un puesto público, ¿no? Entonces, se supone, o yo entiendo que así debería ser, ¿no? Que cuando se diseñan unas pruebas físicas, lo que se busca es demostrar que el candidato está físicamente preparado para soportar la vida y lo que impone una situación de conflicto, la vida militar y una situación de conflicto, ¿no? Entonces, yo entiendo que este debería ser un criterio objetivo, es decir, que esto no debe ser una cuestión femenina o masculina, debería haber unos criterios unificados, ¿no? Realistas también, pero unificados. Pero bueno, esto ya, cosas aparte, se ha ido haciendo así en España, igual que en todos los ejércitos occidentales, y ya está, está así. Nunca se ha discutido tampoco seriamente esto, y bueno, es una cuestión menor realmente. Pero bueno, mi pregunta, para las mujeres que estéis en particular ahora mismo en el canal, no va exactamente con este tema, va más con el tema del interés de las mujeres por los temas militares y de defensa, ¿no? Porque el otro día estaba echando un vistazo a las cifras, ¿no? De porcentaje de espectadores femeninos y masculinos que tengo en este canal, ¿no? Entonces, el porcentaje, por ejemplo, del mes pasado era un 3,4% mujeres, mientras que el resto, pues, es hombres. Anualmente, pues, tengo en torno a un 5% mujeres, lo que implica que del total de suscriptores que yo tengo, pues, entre 10.000 y 15.000 deberían ser mujeres, ¿no? Sin embargo, veo muy poca actividad en el chat o en la caja de comentarios, es decir, incluso en proporción. Si hay un 5% de mujeres en mi canal, y podríamos esperar que 5 de cada 100 comentarios sean de mujeres, yo diría que la cifra de comentarios de mujeres es proporcionalmente aún más baja. Es decir, que igual es el 0,5% de los comentarios de mujeres, por ponerte algo, ¿no? Y mi gran duda, claro, por ejemplo, este fenómeno se repite. Yo he hablado alguna vez con Fonseca de VisualPolitik. Fijaros que es un formato mucho más abierto, abierto a temas políticos y económicos que en principio deberían interesar mucho más a mujeres, ¿verdad? Pues, la verdad es que sus cifras también son muy... No me acuerdo si me hablaba del 80 y pico por ciento varones, resto mujeres. Es decir, que era una cifra que igual triplicaba la mía de mujeres, pero tampoco era una cosa muy llamativa, ¿no? Y por último, por ejemplo, he estado dando... Hablando, impartiendo unas clases dentro de los cursos de verano del Instituto Juan de Mariana, hablando del tema Marruecos, Ucrania y tal. Era como unos campamentos, al final educativos, por así decirlo, voluntarios, ¿no? De gente ya de veintipico años para arriba, ¿no? Y, bueno, el Juan de Mariana es un instituto que busca promocionar las ideas liberales, ¿no? El liberalismo económico, sobre todo. Te pones a analizar... Bueno, cuando yo estuve, de veinte personas que había, creo que había dos mujeres, ¿no? No, cuatro, cuatro, disculpad, cuatro mujeres, ¿no? Y así un poco me pasa como con todo lo que tiene que ver con política, economía, no digamos ya fuerzas armadas. Ojo, en el mundo de la defensa sí que hay mujeres también. Yo, por ejemplo, en lo académico, que es lo que yo más me muevo y más conozco, pues, hombre, si me ocurre en el libro aquel que hicimos una entrevista en el canal que nadie se acordará, el de Seguridad Internacional a tu alcance, pues Clara Chirino, Cristina Marzal, Rocío, no me sé el apellido. O sea, sí que hay algunas mujeres bastante buenas, bastante serias, pero hay muy pocas en general, ¿no? Entonces, mis dudas van un poco por aquí. Opiniones de la gente, pero en particular sí me gustaría conocer opiniones de las mujeres sobre por qué igual no despierta el mismo interés y cómo se podría hacer que a las mujeres esto les interese más. Porque a mí realmente me interesa, al fin y al cabo, hay muchísimo público femenino, ¿no? Si la mitad somos hombres, la otra mitad mujeres, la mitad de la audiencia me resulta muy difícil llegar y a mí me interesaría llegar, lógicamente. Entonces, bueno, pues, opiniones sobre este tema las agradecería bastante. Y las comento, por supuesto. Bueno, 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 bueno. A ver, comentarios. Pichus Magnificus dice, ¿y qué pasa con el género fluido? Bueno, por favor. Seriedad. Grigigigigi. A ver. Es qué es eso. No escribe ni Dios. pues sí que está saliendo bien el tema pues yo no tengo otro tema preparado así que bueno efectivamente efectivamente creo que esto resume bastante bien el problema bueno a ver la primera pregunta es ¿nos está viendo alguna que esté dispuesta a opinar? se agradecería bastante la verdad sermouse dice mi novia está diciéndome ¿ya estás viendo a Yago otra vez? pregúntale por esto a ver si tiene opinión vale a ver estas cosas del chat ahí estamos lo único que me estoy tapando ahí la cara ¿no? esto está quedando un poco raro así en fin dame un minuto dice que alguien llame a su madre a ver qué opina dice Galfonso eso claro mi pareja está aquí literalmente dice la guerra es cosa vuestra de los hombres bueno sí pero no sé joder que haya cierto interés ¿no? al final yo creo que en política economía sí que ves más que en temas de defensa pero es un tema cultural es un tema biológico no sé tengo muchas dudas con respecto a estos temas la señora Thatcher no está de acuerdo sí pero igual más que el hecho puntual porque dirigentes y líderes militares en guerra sí que ha habido unas cuantas mujeres ¿no? Zenobia tal Boadicea o sea se te pueden ocurrir unas cuantas Margaret Thatcher como comenta ahí un suscriptor pero como que no ves ese interés no ves hombre unidades de combate femeninas a lo largo de la historia muy pocas sobre todo en tiempos recientes ¿no? pero más allá de eso mi duda es joe no habría alguna manera o no hay alguna suscriptora que diga pues bueno a mí el canal me gusta no me parece mal y tal pero cuando lo veo pues pienso que a otras mujeres les podría interesar más si se enfocara de esta otra manera ¿no? o si tal o qué es lo que cuál es el punto qué es lo que afecta vamos vamos a ver bueno aquí Daniel Vijande dice fuera coñas le acabo de preguntar a mi madre y me dice que no está muy interesada en el tema militar cree que puede ser cultural lo mismo creo yo ya está epidemius3 dice tengo una amiga que hacía una tesis doctoral sobre la mujer y la guerra hay más chicha de la que parece estoy de acuerdo en que hay bastante más chicha de la que parece mira, podría ser interesante incluso si quieres plantearla si le apetece pasarse un día por el canal y la medio entrevisto para preguntarle porque eso es interesante yo creo que estaría muy bien el problema es que las mujeres que ven este canal la estadística no miente son excepciones no la regla entonces sería interesante una opinión de una mujer que lo vea alguna vez, tampoco hace falta que sea aquí una seguidora acérrima y que diga a ver, a mí me interesa por esto creo que esto está bien, pero entiendo que al resto de mujeres si fueras más por aquí podrías atraer más audiencia a ver, yo sí otra de las respuestas típicas es el tema de la biología si estudias los primates el comportamiento yo que sé, la primera guerra de chimpancés de Ogambe o la de las comunidades en Gogo Casaquela, Cajama y todo esto pues ves que en el comportamiento de los chimpancés pues es un poco parecido ves al final que son bueno, pues machos patrullando la frontera del territorio y matando a otros machos normalmente y a las mujeres pues raptándolas o también matándolas a veces pero en menor medida también por ejemplo mira, en el caso no sé si os acordáis de esa isla de Sentinel Sur que es una isla perdida en el Índico que nunca ha sido nunca se ha integrado con otra civilización entonces es un grupo de gente que vive en una isla son varios centenares algunos dicen que algunos miles han tenido contacto pues en el siglo XIX con unos británicos que llegaron a la isla que por cierto ya entonces los guías locales les decían a los británicos que en esa isla había un grupo de gente que eran tremendamente violentos ¿no? bien pues es interesante porque cuando tú ves lo poco que se ha filmado de esta gente y lo violentos que son con cualquiera que se aproxima a sus playas lo que te das cuenta es de que cuando salen a recibir a los extranjeros para atacarles mataron a un misionero hace no mucho pues salen con sus armas los hombres y detrás igual ves como alguna mujer pero siempre como detrás de los hombres básicamente entonces en ese sentido claro pero no sé sería interesante alguien que haya estudiado esto de manera sistemática le estoy dando bastante vueltas al tema ya no solo por el tema de las audiencias sino porque estoy haciendo un libro para Deusto para la editorial Deusto y va a ser sobre geopolítica geopolítica pero desde el punto de vista terrestre va a ser un libro interesante estoy trabajando una bestialía para sacarlo adelante porque entre el doctorado el libro las apariciones en la tele el canal mis mis acuerdos con una empresa de simulador de guerra corazada alemana el editar vídeos semanalmente o sea estoy hasta aquí pero siempre saco tiempo para leer y leer y leer ¿no? es lo que tiene fusionar tu afición con tu pasión con tu trabajo ¿no? pero bueno el caso que estoy dándole bastantes vueltas a este tema bastantes bastantes vueltas porque para mí una de las cosas claves en la geopolítica es identificar primero que mueve a los decisores a los líderes o sea que lo típico ¿no? dinero mujeres y yo que sé ambición riqueza todo este tipo de cosas humanas estudiarlas un poco y también digamos los actores políticos ¿no? al final cada etapa histórica tiene un tipo de actor geopolítico ¿no? si nos fuéramos al paleolítico encontraríamos pues al típico cazador-recolector sociedades pequeñas unifamiliares todo esto es muy descritivo muy genérico pero bueno sirve para el grueso era así ¿no? había algunas ciudades o no una especie de poblados grandes todo este tipo de temas y es interesante porque es que cada etapa de la historia pues ha tenido sus tipos de actores ¿no? ya te digo en el paleolítico tendrías una geopolítica de grupos familiares lindes y mojones prácticamente y cosas así luego vas evolucionando ves ciudades-estado ves ciudades-imperio ves ya luego posteriormente imperios reales ves reinos ves estados modernos estados-nación en fin por eso este tema me interesa yo creo que es biológico pero que soy pero es que soy primitivo y eso bueno a ver yo sinceramente sospecho que hay un punto cultural muy importante obviamente pero también hay un punto biológico que no habría que despreciar y que es difícil determinar dónde acaba lo biológico y dónde empieza lo cultural porque no hay o sea a mí ya sabéis que yo no soy marxista obviamente y a mí esto del constructivismo o sea yo no creo en ello todo esto de que todos son percepciones que no existe prácticamente la realidad objetiva que existe todo percepciones construidas culturalmente y tal yo no creo en eso pero sí que le doy un punto de razón importante en que hace énfasis en algo que es relevante al final efectivamente las sociedades van construyendo su propia cultura interpretan una parte muy importante de la realidad conforme a esta y así pues se trata la mujer o cualquier cosa me da igual puede ser cualquier tema de manera muy distinta en Europa en España en China y en África por decirte plantearte algo porque efectivamente esa cultura pues no es una cosa que haya surgido de la biología simplemente pues cada uno ha tenido su experiencia histórica sus avatares y desarrolla un modo de ver las cosas los rusos y los alemanes o los españoles son un ejemplo muy claro para un español es impensable hoy día ni recuperar un imperio ni tener una esfera de influencia ni nada de eso para un ruso es natural pensar que tienen una esfera de influencia que llega al Cáucaso pensar en términos del imperio ruso por distintos factores históricos entonces yo estoy de acuerdo con eso pero también pienso que sí que hay una cama una base importantísima de hechos objetivos y la biología tiene ahí algo que decir y el problema es que la biología quizás no sé si por herencia de todos esos experimentos y todas esas ideas de los nazis la frenología del siglo XIX que eran todo realmente era todo pseudocientífico se centraba mucho en este tipo de cosas intentaba estudiar la genética el origen de los grupos de una manera muy chapucera muy racista a menudo auténticamente racista entonces todo eso ha quedado muy desprestigiado y hoy día intentar dar explicaciones biológicas no sé si genéticas a fenómenos actuales resulta muy polémico tremendamente polémico y no te digo no te digo en el mundo de las ciencias sociales y las humanidades que en las universidades pues a menudo están muy controladas muy dominadas por ciertos grupos en los que esto no es una visión muy aceptada precisamente pero yo sí que creo que la biología y la genética algún papel deben tener porque al final si estudias ya te digo el comportamiento de otros primates el comportamiento de otros mamíferos y ves unos patrones con respecto al papel del sexo femenino y el masculino yo creo bastante marcados y en este sentido yo creo que eso merece ser interpretado por ejemplo mira todo el arte pictórico levantino el arte paleolítico vale pues las representaciones primero las representaciones de hechos violentos de guerras no son muy comunes las hay pero no son sumamente comunes y cuando las hay están dominadas por varones básicamente es decir ves que cuando aparecen mujeres en escenas de guerra del paleolítico siempre están como atrás como en retaguardia y que el grueso está protagonizado nuevamente por varones no